muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os traigo el unboxing y análisis del micrófono ortonor tc 30 que para mí es el micrófono usb de condensador cardioide calidad-precio del momento yo siempre he recomendado mi anterior micrófono que es este que es el chrome kim pero tenía la versión no pro y lo cambié por este porque traía este ya que donde conectas los auriculares y te puedes escuchar en modo locutor pero últimamente iba metiendo mucho ruido y la clavija ha dejado de ir se mueve mucho el cable esto lo puedes encontrar en las reseñas de amazon y vais a ver que es cierto que no me lo estoy inventando como he estado esta semana sin grabar y demás pues claro yo vengo utilizando un micrófono lavalliere desde hace entonces me es más fácil y más práctico pero tiene muchísimo cable de por medio esto me ha obviado un montón vale no voy a quitar por no hacer ruido pero tiene un chorrón de cables el micrófono para 13 14 euros que me ha costado en su día está bastante bien en ese sentido incluso creo que fue de aliexpress si no me equivoco así que me ha salido bastante bueno pero bueno quería tener un micrófono de mesa qué pasa que intenté por todas las formas posibles si era el micro usb del cron kim o si fueran interferencias de mi casa nada y dije mira conecto los dos a la vez este tónor y el cron kim y grabo en dual a ver qué pasa y con el resultado de que el tónor no metía ruido y el cron si metía ruido entonces yo creía que está el cron yo creo que no da para más y es una pena porque me gustaba muchísimo bien para que tú veas se estropea una cosa me ofrecen otra la suerte o llamarlo como queráis recibí un correo me dijeron de si quería probarlo y dije que sí evidentemente así que bueno primero que hice al recibirlo es ver el empaquetado que tenía este tónor tc30 que para el precio que tiene viene muy bien cuidado vale con una cubierta de foam que evitaría bueno en el transporte si se cae o lo que sea que sufriese daño el micrófono aquí estáis viendo el manual que viene en la parte final en español si no me equivoco viene por aquí accesorios aquí correctamente ya que estáis viendo las características lo dejo aquí por si quieres pausarlo de este micrófono es un micrófono cardioide vale el micro o segmento perdón el cable tipo c es de dos metros es bastante largo no es pequeñito y bueno la verdad es que me ha gustado muchísimo lo que es el empaquetado estáis viendo completamente de fondo aquí vale para que no sufra en ese sentido el cable tipo c no se vea tipo c bastante guay esto lo quitamos por aquí ha venido esto que pensaba que no venía pensaba que era más que una publicidad que otra cosa digo esto será un accesorio aparte que habrá que comprar o algo y que va estaba aquí metido digo pues todo mola no la verdad porque yo cabe que tengo un micrófono siempre tengo que comprar el filtro pop por ejemplo el blue jet y me costó unos 180 euros y no lo incluía o sea imaginaros y este creo que valen unos 40 50 euros y si lo incluye que hace su función porque al final todos son iguales es el pape pipo pu que no suenen esas ondas por hablar con la p así que me gustó que viniese esto y ahora ya vamos al turrón vamos a sacar el micrófono voy a apartar la caja voy a quitar esto de aquí bien y bueno el trípode ya más o menos me sonaba porque es parecido al que tiene el cron y creo que son hasta compatibles así que bueno si se parte uno pues tendré la opción de tener el otro y me ha resultado curioso aunque sí que es verdad que me hubiera gustado que traiese también lo que le pasaba al chrome vale que traía un jack para poder escucharte tú esto es una cosa que lo yo creo que a día de hoy tiene que estar sí o sí vale más para los extremes y para grabar vídeos pero bueno me ha parecido curioso como viene metido aquí el micrófono a través de gomas que parecen resistentes no parece la típica como que se vaya a partir en cualquier momento tampoco es que estés sacando metido sacando metiendo vale en ese sentido y está bastante bien sujetillo la entrada tipo c como digo aquí tenemos una palometa para poder bajar y subir el micrófono hacia arriba o hacia abajo y bueno las patitas que son de gomas para evitar entiendo las vibraciones en la mesa no bien el filtro antipop que más fácil no puede ser su instalación simplemente lo metemos por esta ranura y listo ya lo tenemos aquí y ya como os digo también podemos tener la posibilidad de sacar el micrófono y anclarlo a un brazo de mesa vale yo casi que lo prefiero así en ese sentido voy a ser un poquito hacia atrás porque está chocando y con el filtro ahí estamos vale como digo yo vengo utilizando un boya m1 desde que se me estropeó el chrome que es el audio que vais viendo siempre en el canal y para esos 13 14 euros está muy bien pero tenía mucho cable de por medio tenía que estar pendiente de la pila etcétera entonces quería uno de mesa cuando me ofrecieron esto vi las puertas del estilo abierto la verdad probé en esta semana el micrófono hice una comparación del chrome kim como lo tengo ahora mismo a este tónor y el tónor no me mete absolutamente nada de ruido o por lo menos aparentemente no me mete ruido y el chrome era todo el rato me agobiaba muchísimo mire interferencias en casa y los dos micrófonos en las mismas condiciones el tónor no metía ningún ruido y es una cosa que a mí me da mucho menos trabajo que estar ecualizando y quitando el sonido con audacity así que en ese sentido me ha gustado muchísimo el micrófono es plug and play es decir lo conectamos directamente al pc y lo reconoce en este caso windows directamente no tenemos que hacer más nada la grabación la calidad de grabación me ha gustado muchísimo es una calidad muy limpia sin ruidos de promedio que a mi parecer ya haciendo distintas pruebas no hace que tenga que ir tirando de edición está probando incluso los auriculares y si incluso el blue yeti al principio no metía tanto ruido luego si luego hubo interferencias y me tenía loco de la cabeza eran 180 euros así que muchas veces no hace falta tampoco gastarse un dinero aún para por lo menos yo en mi caso no para los vídeos que hago y demás y con lo que está probando este funciona perfectamente y yo creo que va a ser a día de hoy mi micrófono ya el cron lo mandaré ya a tomar pastos y estoy muy contento con este tono bien el precio este micrófono ronda sobre los 35 40 euros un precio que está bastante más asequible que mi cron y que el blue yeti que tuvo al principio y es una opción para empezar tanto en vídeos como en string y demás que lo hace muy versátil muy ligero pero puedes llevar perfectamente en su cajita y es muy fácil de llevar no pesa nada y eso se agradece en ese sentido solamente tengo palabras buenas para este micrófono si pudiera pedirle algo sería ese modo de monitorizar para poder escucharme yo la voz a la hora de grabar menos en ese sentido así que bueno ya os digo es un micrófono que si estáis pensando compraros alguno barato y que calidad precio esté muy bien yo lo recomendaría al 100% evidentemente no he probado todos los de mercado pero según la calidad de audio que me da los materiales el sonido que recoge el sonido que da etcétera yo lo recomiendo al 100% voy a mantener esta pantalla aquí porque ahora mismo todo este vídeo está utilizando el boya m1 pero ahora voy a pausar lo que es el audio de uno y otro y voy a meter el audio de este para que veáis cómo se escucha que es que es realmente muy bueno es una cosa que ya os digo que me ha llamado mucho la atención para el precio que tiene porque la mitad de los que están en amazon que te compras por una amazon que es donde yo suelo comprar meten mucho ruido la calidad no es la deseada y tienes que estar pasando por edición y demás y es un caos así que bueno dicho esto vamos a hacer la prueba voy a empezar diciendo una frase vale esto es una prueba de grabación con el boya m1 un micrófono lavalier esto es una prueba de grabación con el tónor tc 30 bien el resultado se verá cuando te pongas los auriculares y me digáis si también habéis visto que tiene una buena calidad o si veis algo raro pero ya os digo que yo estoy muy contento porque he perdido el chrome pero he ganado este tónor tc 30 que estoy muy contento me ha gustado mucho la forma se me pone en el escritorio en un sitio que no ocupa apenas espacio y me da una calidad muy buena incluso teniéndolo a unos 40 50 centímetros está muy pero que muy bien así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os voy a dejar el enlace seguramente la descripción para que veáis si le echéis un vistazo y nada aunque sois libres de comprarlo donde queráis simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo y le damos un fuerte aplauso a este nuevo accesorio que vendrá al canal y formará parte de la familia un saludo y hasta la próxima